¿Qué tal te va en esa gran ciudad? Aquí el tiempo no pasa más Y ya no puedo respirar Yo sé, distancia no es eternidad Cuando te sientas mal iré En una canción te encontraré Lo sé, no todo es como antes Crecer es lo más importante Aquí en el corazón ¿Qué tal te va en esa gran ciudad? Nos volveremos a encontrar Amar también es esperar Te daré aliento amor También calor No podrás caerte Yo te sostendré Lo sé, no todo es como antes Crecer es lo más importante Aquí en el corazón Y se duele imaginarme El no tenerte a cada instante Pero todo cambia Cuando estoy con vos Lo sé, no todo es como antes Lo sé, no todo es como antes Crecer es lo más importante Lo sé, no todo es como antes Crecer es lo más importante Aquí en el corazón Y se duele imaginarme Díaz